Continuamos con El Calamo, recuerden que si quieren ver este u otro de nuestros programas pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube www.youtube.com barra El Calamo Y si no también pueden acceder fácilmente a nuestras redes sociales entrando en el portal de la TV Pública www.tvpublica.com.ar Y ahora vamos a pasar a nuestras tan ansiadas recetas del aceite Hoy el reconocido chef Ala Sayed nos va a enseñar a hacer sopa de zucchini Y seguimos en las recetas del aceite A pedido del público mucha repercusión en las redes sociales de lo que fue el paso de Ala Sayed Nuevamente aquí en esta sección, así que vamos a saludarlos, salamu alaikum y bienvenido aquí O alaikum, salamu alaikum, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, ¿todo bien? Bien, muy bien Bueno, me alegro Seguimos cocinando, siempre te convocamos para cocinar Siempre vamos a cocinar, vamos a hacer algo, un plato suave Igual tenés una historia de vida que amenita alguna entrevista que seguramente te vamos a hacer en el programa Si Dios quiere Inshallah Bueno, ¿qué vamos a cocinar hoy? Mirá, un poquito saliendo del esquema de la comida árabe que tal vez mucha gente piensa que es un poquito fuerte Vamos a hacer una receta muy suave que es una sopa que se llama sorbetcusa o sopa de zucchinis Muy bien Y es muy fácil de hacerla Vamos a comenzar primero por los primeros pasos Dale, lo que primero vamos a hacer es, acá tenemos cortado alrededor de dos o tres zucchinis en cubos y dos ajitos El primer paso es siempre sofritar el ajo, agarrar el ajo y empezar a freírlo en nuestra cacerola Y le empezamos a dar un poquito de toque dorado, ¿no? Sí Apenas empiece a tomar un toque dorado, le echamos los cubitos de zucchini Ok, entonces hay que esperar cuántos minutos? Hay que esperar alrededor de dos minutos hasta que el ajito esté bien dorado Mientras esperamos esos dos minutos, para que la gente vaya sabiendo qué es lo que tiene que comprar para preparar esta receta Contanos, tenemos aquí queso de rallar Acá tenemos queso de rallar parmesano, pimienta blanca, un pote de crema, dos limones y después condimento Que yo generalmente utilizo la pimienta blanca como dije antes, el comino y pimienta negra y sal ¿Para cuántos comensales sería esta receta? Esta receta, dependiendo de cuánto agua, cuánta crema le agregás, pero fácilmente pueden comer tres, cuatro comensales Ahí está, muy bien Bueno, ya pasaron los dos minutos aproximadamente Exacto, ahí estamos fritando el ajo, ya casi está bien, ahora lo que vamos a hacer es agarrar el zucchini Y te dejo a vos echarlo, echarlo algo más Sí, sí, sí Bien, ahí si la cámara lo toma, vamos echando el zucchini Ahí está, perfecto Le vamos dando un poquito de vuelta, ahí está ¿Alguna recomendación para aquellos que vayan a comprar los zucchinis a la verdulería? ¿Cuál tienen que elegir? Mirá, generalmente nosotros utilizamos dos tipos de zucchini Los zucchinis grandes, que son para sacarle toda la pulpa de adentro y rellenarlos con arroz y carne Esos son grandes, generalmente nosotros limpiamos todos los zucchinis con agua y tratamos de que no estén manchados Para esta clase de zucchini, para esta clase de receta de la sopa, se utilizan zucchinis más chiquititos Bien Y uniformes, tratando de que sean zucchinis limpios y sin manchas ¿Qué más hay que agregarle a este preparativo de sopa? Mirá, ahora mientras estamos hablando y mientras estamos revolviendo, ya casi los zucchinis están más o menos dorados Es alrededor de un minuto, un minuto y medio Agregamos alrededor de 200 mililitros de agua Muy bien De tele Perfecto Qué ayudante que tenés No, la verdad, excelente como siempre Vamos a echarle el condimento Muy bien Vamos a echarle un poquito de sal Fundamental A pesar que a mí no me gusta con sal A él no le gusta con sal Porque me cuida Pero le vamos a echar un poquito Vamos a echarle pimentón negro, apelitas Perfecto Vamos a echar apelitas comino y fundamental el pimentón blanco Muy bien Que esta receta lleva bastante pimentón blanco Esto también le da un sabor, ¿no? Tal cual Después que revolvemos lo dejamos a fuego alrededor de 5 o 7 minutos Bien Hasta que un poquito se ablande el zucchini Después vamos a agarrar una procesadora de mano y lo vamos a empezar a batir Para que todo el zucchini se amalgame con el agua, con las especias, con todo lo que pusimos ¿Aquí no tiene procesadora de mano? ¿Tiene otra opción para hacerlo? Tiene la espátula que se utiliza para machacar las papas Bien Empiezan a machacarlo con eso Luego de unos minutos pasó por la procesadora y vamos a continuar con esta sopa Exactamente Vamos, lo que te voy a pedir es que me acompañes con la crema y el limón Vamos con la crema y el limón Vamos a ponerlo de nuevo a calentar esto, ya está caliente Lo que vamos a hacer primero es volcar el limón, el jugo de limón Vamos a revolverlo un poco Y ahora, Hallett, tratá de acertar en la olla Muy bien ¿Qué quiere decir? ¿Que no acerté antes? Y meté la crema Muy bien, vamos a meter toda la crema Perfecto Está buenísima También nutritiva, ¿no? Esta sopa Es un shock de nutrición importante Seguro está a dieta, me parece que no Ahora lo que vamos a hacer es mezclar un poquito Vamos a guardar Hallett alrededor de dos minutos nada más, un poquito Lo que usted diga, chef Y ya vamos a aplatar Ya estamos por probar la sopa Pero antes, para que ustedes puedan anotar y también prepararla Vamos con los ingredientes Para la sopa de zucchini o la sopa de kusa Se va a necesitar tres zucchini limpios cortados en cubos de dos centímetros También dos dientes de ajo Un pote de crema El jugo de dos limones Pimienta blanca Pimienta negra Sal Y comino Bien, ya antes de probar y vertirlo aquí al recipiente ¿Tenés un Facebook para que se contacten contigo? Sí, totalmente Nosotros tenemos un Facebook Que es donde nosotros subimos todas las recetas árabes Entran en el buscador de Facebook Y ponen cocinas barra recetas árabes para todos Eso es por un lado Y después para la gente que me quiera contactar también Tienen mi página web que es chefmohamedala.com Que abajo, si la puedes poner Sí, ahí lo estamos poniendo abajo en pantalla Por el nombre complicado Cuando es complicado hay que anotarlo Bueno, ya te vamos despediendo Primero andá vertiéndolo para que yo lo pueda probar ¿O creen que pruebe de ahí? No, no, no Vamos a verter la sopa de Cusa Que es el Jorpetel Cusa Que es una sopa muy rica ¿Dónde se toma esta sopa? ¿En qué país? Generalmente es una sopa muy creativa en realidad Se puede tomar en todos los países No es algo que se estila hacer Pero el zucchini es un producto que nosotros utilizamos mucho en la cocina Y nada, se nos ocurrió hacer una especie de sopa con esto Nutritiva Bueno, vos no sos abuelo pero estos son tus secretos Exacto Le ponemos también el queso rallado Queso rallado parmesano Y ahora sí la podés probar Ahora la voy a probar En nombre de ustedes Como ya los tengo acostumbrados en las recetas del aceite Antes voy a decir Bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios El Clemente Y Misericordioso Riquísimo Seguimos con más programas Agradecemos a Ala Zayed Por haber cocinado con nosotros En el canal se te complicó llevar la sopa en un tupper Sí, la sopa no me la pude llevar Pero sí la probé Y estaba un poco caliente Pero igual no importa Gracias también a Ala Zayed Que siempre se presta para cocinar Lo vamos a tener en otros programas Porque bueno, es un chef ya profesional Y en los medios ya ha participado Es reconocido Saludamos a Ari Bresler Que vino a presenciar el programa Un amigo también Gracias por estar Y a todos ustedes que están del otro lado Hoy un programa corto Porque se viene el Mundial de Básquet Esperemos que la Argentina Si Dios quiere Gane frente a Croacia En España Se está jugando el Mundial Y se transmite por la televisión pública Que tengan una buena semana Chau ¡Gracias! Chau 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 Gracias por ver el video